Días pasados conversábamos aquí en el programa con el señor Galván, que es el director de turismo del departamento de Paisandú. Nos comentaba allí sobre una actividad que se va a desarrollar este mismo fin de semana con respecto a la cata de tomates, pero obviamente después fuimos por otros temas, por la oferta turística que hay en Paisandú. Y en un momento nos comentó acerca de lo destacado de la oferta turística en particular de Almirón, un lugar al que habitualmente, y eso es un déficit de los medios, no prestamos toda la atención del caso, sabiendo la importancia que tiene para ese departamento y para esa zona del país lo que tiene que ver con la actividad turística y termal. Entonces fuimos a por ello, fuimos a buscar información, a nutrirnos de algo que tiene que ver con esa zona. Y encontramos a Salinas del Almirón Resort Termal, un hotel con piscinas propias de agua termal salada y un marco natural realmente extraordinario. Por eso queríamos conversar y profundizar sobre eso esta mañana en entrevista con Gabriel Umansky, que es CEO justamente de Salinas del Almirón Resort del Mar. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Francisco, gracias a ti, un placer acompañarlos. Y la verdad que ya dijiste todos los puntos claves. Bueno, pero vamos a ir profundizando en algunos en particular, Gabriel. ¿Dónde está ubicado Salinas del Almirón? Nosotros, Francisco, como dijiste, estamos en el departamento de Paisandú, estamos a 70 kilómetros de la ciudad de Paisandú, estamos ya a 350 kilómetros de Montevideo, a 50 kilómetros de la ciudad de Yung, ya estamos en el departamento de Paisandú, en un lugar muy accesible de todos lados. ¿Cómo nació, Gabriel, la idea, la iniciativa justamente de desarrollar un resort termal justamente en esa zona del departamento de Paisandú? Acá, Francisco, hubo, a ver, una visión de los accionistas del hotel junto a las autoridades del departamento de Paisandú de un activo que tenemos en Uruguay, que realmente es muy valioso, que es lo que tú mencionaste, aguas termales saladas. Son muy pocas las que hay en el mundo, te diría que no son más de 5 o 6 las que hay en el mundo. Son aguas que, además de ser saladas, tienen una cantidad de componentes minerales que las hacen sumamente relajantes y con innumerables propiedades para la salud, para la piel, para las articulaciones, para la relajación en sí. Tú sabes, Francisco, inclusive que un fenómeno que se dio mucho es que durante el periodo de COVID, en el que no se podía viajar al exterior, tuvimos muchísimos visitantes extranjeros, residentes en el Uruguay, diplomáticos, empresarios, etcétera, y el comentario es siempre el mismo, que no somos conscientes del activo que tenemos con estas aguas, o sea, lo maravillosas y lo valiosas que son. Entonces, de ahí surgió el proyecto. Estamos al lado de lo que es el complejo de termas municipales de Almirón, es un hotel que se proyectó para tener todas las comodidades necesarias para unas vacaciones absolutas, completas, relajantes, pero de ahí surgió el proyecto, de esa visión de que se podían explorar muchísimo más estas aguas termales saladas, que son realmente increíbles. Claro. Gabriel, contanos más sobre el hotel, porque presentan que tienen 60 habitaciones integradas al remanso del paisaje. ¿Cómo nos podrías describir justamente a Salinas del Almirón? Ah, es un edificio de tres pillos, en un terreno muy amplio, de unos 8.000 metros cuadrados, y como decís, está muy integrado a lo que es la geografía y el paisaje local. El hotel en sí, bueno, las 60 habitaciones cuentan con todas las comodidades, unas camas que son realmente soñadas, son habitaciones de primerísimo nivel. Los invito a visitar las fotos en nuestra página web, y acompañado a ello, tiene todas las instalaciones, como te decía, para poder venir, relajarse, disfrutar del ambiente, desde, bueno, ni que hablar, las piscinas termales, tenemos tres piscinas termales, una al aire libre, una que es cubierta, con una parte interior, otra parte exterior, y otra que se encuentra en el SPA, que es solamente para adultos. Tenemos además, salas de esparcimiento, para adultos, para jóvenes, para niños chicos, tenemos salas para eventos, tenemos gimnasio, pero tratamos de explotar al máximo lo que es la naturaleza, entonces tenemos mucha cosa al aire libre, desde cancha de bocha, canchas de deporte, de voleibol, de fútbol, gimnasio al aire libre, pues ya está todo pensado para que la gente pueda disfrutar del hotel, independientemente de las condiciones climáticas, pero tratando siempre de explotar al máximo la naturaleza que nos rodea. Incluso hay una serie de actividades propias en las piscinas también, ¿no, Gabriel? Sí, sí, tenemos, bueno, sí, más allá del disfrute en las piscinas, tenemos un equipo propio de animación, que es excelente, que se ocupa de mantener a los huéspedes entretenidos, con actividades en las piscinas, fuera de las piscinas, hay unos toboganes hermosos que se pueden ver en las fotos, que aunque parezca mentira lo disfrutan más los adultos que los niños, la diversión de los nietos es tirar a los abuelos por los toboganes, pero la verdad que es sumamente disfrutable para todas las edades, y en cualquier momento del año. Lo que te estaba diciendo es que estamos además muy cerquita de algunos puntos de interés del departamento, que a veces son desconocidos por el público, ¿no? Estamos muy cerca, por ejemplo, de los montes del Quehuay, que es la reserva de flora autóctona más grande del Uruguay, que tiene muchos caminos para hacer senderismo, estamos muy cerca del castillo Morató, que es una joya arquitectónica e histórica, hay muchos sitios de interés histórico, arquitectónico, geográfico, muy cerquita del hotel también para visitar para el que lo desea. Claro. Gabriel, también se destaca para aquellos que somos muy golosos, una gastronomía muy especial, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con un régimen de pensión completa, no es all inclusive, todas nuestras tarifas incluyen desayuno, almuerzo y cena, y dejamos luego a criterio de cada huésped del consumo de bebidas u otras cosas, de acuerdo a las preferencias de cada uno. Pero sí, tenemos una gastronomía que nos enorgullece mucho, un muy buen chef, y un muy buen equipo, y como tú decís, sí, sí, es para golosos, y siempre tenemos también las opciones para los que quieren cuidarse. Pero el régimen ese también, es un régimen que la gente aprecia mucho, ¿no? Venir, relajarse, no tener que ocuparse de nada, ponerse la bata, el traje de baño, y no hacer más que disfrutar. Gabriel, en este contexto de todo lo que venimos hablando, ¿cómo vieron o cómo evalúan lo que fue este mes de enero? ¿Cómo estás, Roxana? Bien, ¿sabes qué? A ver, durante mucho tiempo, se tenía la idea de que el turismo termal no es un turismo de verano. Exacto, sí. Y a poquito ese mito se fue rompiendo, tuvimos un muy buen enero, mucha fluencia de familias, familias con niños que disfrutan muchísimo, justamente la modalidad esa, no de venir y no tener que preocuparse de absolutamente nada. No necesitas trasladarte a ningún lado, hay una seguridad total, los niños pueden estar solos con el equipo de animación. Entonces, empezó a trabajar muy bien lo que es el turismo termal en la época de verano. Nosotros, además, regulamos la temperatura del agua, de las piscinas, para que sea siempre agradable de acuerdo a la época del año y a la temperatura exterior. O sea, que en esta época mantenemos las aguas un poquito más frescas, para que realmente, sin perder sus propiedades, sean refrescantes y agradables. Pero la verdad que tuvimos un muy buen mes de enero, estamos empezando muy bien febrero, el turismo termal tiene periodos que son claves, como las vacaciones de carnaval, semana de turismo, es una semana netamente termal, pero, como te digo, trabajamos bastante parejo todo el año. Lo que se va cambiando es el público. De repente en los periodos vacacionales y en los fines de semana recibimos muchas familias con niños, luego en días de semana o en los meses no vacacionales viene más gente adultos sin niños. Cambia un poquito el perfil de los visitantes y del público, pero se mantiene bastante parejo el flujo de visitantes durante el año. Eso también se debe, Gabriel, a una propuesta que tienen muy interesante, de paquetes para aquellos que no pueden ir quizás toda una semana. Allí también el hotel es flexible y genera promociones de, por ejemplo, tres días o cuatro días. Eso como que queda bien flexible al criterio del cliente. Exactamente. Sí, sí, sí. Tenemos paquetes armados para todos los gustos y permanencia. Para que tengas una idea, ahora en verano tenemos paquetes que andan en habitación doble en 70 dólares por persona con desayuno, almuerzo y cena incluidos. Claro. O habitaciones familiares de dos adultos y dos menores, 50 dólares por persona con desayuno, almuerzo y cena incluidos. Nosotros tratamos, como te digo, de acuerdo a la época del año, ofrecer paquetes para que todo tipo de público pueda tener la oportunidad de visitarnos y de conocer esta maravilla que es el hotel y las aguas estas tan especiales. Claro. En el cierre del reportaje, Gabriel, lo planteamos hoy más temprano y tú lo decías recién en una de las respuestas. ¿Cómo se dan en los puntos termales del país, en los cuatro que más conocemos, esa sinergia entre lo público y lo privado? Porque vos hablabas recién y estás destacando, obviamente, a Salinas del Almirón como ese punto neurálgico de las termas, pero también hablaste del complejo público y también destacaste puntos turísticos del departamento que están muy cerca, lo que habla justamente de esa sinergia que se da entre lo público y lo privado. Algo parecido pasa en otros puntos, pero me gustaría destacarlo de este, ¿no? No, la verdad que trabajamos muy bien en conjunto con las autoridades departamentales en todos los sentidos, ¿no? Desde los accesos, toda la ruta de acceso desde Montevideo hasta el hotel está en perfectas condiciones, desde el trabajo en común con el complejo de termas municipales y con todas las actividades que se desarrollan en el departamento, ¿no? Nosotros somos, la verdad, que el resort termal más grande del departamento y tratamos de ir de la mano de la Intendencia con todas las iniciativas que se dan. Esta que mencionaba, por ejemplo, la cata del tomate, el año pasado fue un furor, un suceso absoluto. Nosotros siempre acompañamos y tratamos de acompañar, de auspiciar, de promocionar todo ese tipo de actividades. Hay cosas muy desconocidas, como por ejemplo el carnaval. En Gichón es un carnaval muy, muy, muy especial, muy distinto a cualquier cosa que yo haya visto en nuestro país. Es un carnaval donde se tiene la costumbre de enterrar al carnaval cuando termina y se arman lo que sería parecido, no sé ni cómo definirlo, agrupaciones que desfilan por la ciudad cargando al cajón con el carnaval para enterrarlo, literalmente. Es algo muy pintoresco, muy atractivo. Y yo creo que la Intendencia de Aparecedentú está realmente haciendo, tratando, haciendo un esfuerzo muy grande para promocionar toda la parte turística del departamento. Y en ese sentido vamos muy de la mano, ¿no? Nosotros tratando de apoyar cualquier iniciativa departamental y recibimos también mucho apoyo en lo que se refiere a la infraestructura local. Gabriel Umansky, CEO de Salinas del Almirón Resort del Mal, allí en Paisandú. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes y desde luego están más que invitados a visitarnos cuando gusten, Francisco.